Hola, aquí vengo con un nuevo video, espero que se encuentren bien aunque sea en esta cuarentena pero espero que no estén aburridos porque es lo mejor verdad, estar en casa con su familia por el bien de uno y por el bien de toda la familia espero que no estén aburridos en esta cuarentena hay muchas cosas que hacer para no aburrirse en la casa, más con la familia verdad yo ahora vengo con este video porque les voy a mostrar como lavar el maíz para ir a moler verdad, para ir a hacer masa así que este maíz está recién cocido, está caliente como lavar el maíz recién cocido, no se le pueden meter las manos así, solo a resegarlo aunque primero solo se le agrega agua así se le está echando agua hasta que el maíz se ponga de lado y se le vuelve a echar agua para que se menea así con el guasal para que el maíz se vaya helagando para poder restregarlo porque no se puede restregar así caliente porque si no le sale la masa pegajosa como cuando va a tortearse, como que se le peguen las manos entonces para que no lo saque así, también verdad, no se puede meter la mano así a restregar así caliente porque si no se pueden quemar, entonces primero yo lo lavo así, primero lo helado así bien para poderlos restregar yo creo que ya, sí, ya está en la luego se le quita todo el agua para poderlo restregar así en seco así se restriega mejor se restriega y se restriega hasta que hasta que esté sin mi jayote ya y que no se sienta este que esté nervioso el maíz y cuando ya está lavado ya el agua sale clarita y aquí ya está y aquí ya está aquí ya lo lava uno así con el agua como pueden ver ahorita como sale el agua porque no está limpio cuando ya está lavado como va a salir el agua y clarita aquí lo vuelvo a lavar así con el agua luego le vuelvo a botar el agua y lo dejo en seco lo vuelvo a dejar seco para volverlo a ver como ven ya va quedando limpio el maíz así con el agua y y y y ¡Gracias! Les aconsejo de que se queden en casa, que no salgan de casa por el bien de toda la familia. Hay que seguir las indicaciones y pedirle a Dios que nos libre de toda esta pandemia que yo creo que ya está mundial, pero Dios nos cuidará y nos librará de eso. Ya ves teniendo más clarita el agua. Ya se ve ya más clarita el agua, ya va quedando más limpio. Pero lo voy a volver a restregar, porque tienes que quedar sin nada de mi jayote. Saludos para todos los suscriptores que ya están suscritos en El Salvador es Amor. Yo quiero invitarlos a los que no se han suscrito, que nos pueden encontrar con El Salvador es Amor. Su apoyo para nosotros es muy importante, así que les invitamos a los que disfruten nuestro camino. Yo creo que se me va a quedar bien. Yo creo que se me va a quedar bien. Yo creo que se me va a quedar bien. Y ya está limpio. Solo lo repaso ya para llevarlo al molino. Para que me haga más. Y ya está limpio. Solo lo repaso ya para llevarlo al molino. Bueno, así queda, ya. y aquí solo queda ir a hacer la masa y ya echar las tortillitas bueno espero que les haya gustado el video les quise compartir un poquito de lo que hago todos los días aquí en la casa lavar maíz para ir a hacer masa para hacer las tortillitas espero les haya gustado el video no se les vaya a olvidar darle like, saluditos y bendiciones a todos los que me estuvieron viendo